Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos todos a mi canal. Yo soy Gaby, por si es la primera vez que pasan por mi canal y no me conocen, y les doy la bienvenida a todos. También los quiero invitar que si les gusta el contenido de este canal y todavía no se suscribieron, que se suscriban haciendo clic en el botoncito de abajo donde dice suscribirse. Y si le dan clic a la campanita van a poder recibir notificaciones de YouTube cada vez que subo un nuevo video. Este video que les traigo ahora es un video nominación, es un video al cual fui nominada por Candy Beauty Tips, así que quiero invitarlos a que pasen, que la conozcan, que la visiten, y si les gusta el contenido de su canal que también se suscriban y la apoyen. Este tag se llama Perfumada y con Café, y yo acá tengo mi cafecito que me preparé. Yo ya les hablé en el tag de 50 cosas sobre mí que les voy a dejar al final del video. Que a mí me encanta el café con leche y que uso mi maquinita de Nespresso. Así que bueno, vamos a tomar un poquito. Mmm, qué rico. Bueno, lo voy a tener acá a mano porque voy a ir tomando mientras les voy hablando de perfumes. Bueno, la primer pregunta, si vamos empezando, no me voy a meter demasiado en notas porque son 20 preguntas, si no el tag va a ser muy muy largo. La primer pregunta dice, ¿qué perfume usarías para ir a un concierto de rock? Bueno. A ver, en principio yo no soy una persona de ir a conciertos de rock. Escucho de todo, un poco de música, pero no soy de ir a conciertos de rock. Nunca fui a uno. Pero bueno, para ir a un concierto en general que uno piensa que es un lugar donde hay mucha gente, con mucho amontonamiento de gente, humo, esos humos que ponen, que son bastante potentes, elegiría un perfume que tuviera una... que tendiera a lo dulce. Y en ese sentido se me ocurre el Tobacco Collection Rich Worm Addictive. Es el nombre, aparentemente. Este es de Zara. Y esta es una fragancia de hombres. Es una fragancia masculina, pero que me encanta. Realmente para mí es totalmente unisex. Puedo usarla tanto un hombre como una mujer. Es una fragancia que tiene notas... Para hacerlo simple, no les voy a meter en mucho detalle, pero sí tiene notas de tabaco, tiene nota de coco. Creo que tiene miel también. Es muy rica. Muy rica. Dulcecita. Y bueno, este creo que sería el tipo de perfumes que utilizaría para ir a un concierto en general. Así que bueno, Tobacco Collection de Zara. Vamos a seguir tomando otro poquito de café. Bueno, la segunda pregunta es... ¿Qué perfume usarías para una despedida de soltera? No suelo tener muchas despedidas de solteras. Una de las últimas que me acuerdo, creo que fue la de mi hermana, pero que fue acá, al menos a las despedidas que yo he ido, son muy tranquilas, no es nada salvaje, nada extremo. Fue algo muy... muy como inocente, nada salvaje. Y un perfume que yo usaría para ir a un momento así sería la B.E. Belle and Rose. Esta fragancia me encanta porque... A mí no me gusta la B.E. Bella original. No la tengo y no creo que alguna vez la vaya a tener porque es muy potente para mi gusto y la siento muy empalagosa. Pero esta, si bien tiene algo del ADN de la vida es bella, tiene un toque de rosa que me encanta y es más liviana. Esta es un floral frutal del año 2019. La otra que no les mencioné, la anterior que les mostré de Zara, es una masculina del 2016. Esta es un floral frutal del 2019. Es muy rica, a mí me gusta mucho, pero no dura ni proyecta lo que dura y proyecta la vida es bella. Eso también hay que decirlo. Es otro estilo, no es tan potente, es más usable, diría yo. Pero el aroma me encanta, me encanta, me encanta. Se le nota bastante la rosa y a mí la rosa es una nota que me encanta. Después la pregunta número 3. Dice, perfume que usarías para ir a tomar un café. Yo básicamente soy de ponerme lo que quiero, cuando quiero. Me cuesta a veces un poco hacer estos tags. Me cuesta pensar las opciones porque yo soy muy del momento. Decido lo que me voy a poner tanto en ropa como en perfume como en el momento. Pero una fragancia que sí me parece muy rica y que podría ser para ir a tomar un café es otro flanker de la vida es bella. Esta es la Ville Belle en su versión Eclat. Este es un Eau de Parfum. También tiene una nota, es bastante más liviana que la vida es bella original. Me gusta más, no es empalagosa. Me parece que es una excelente opción. Es súper femenina. Y en este caso también tenemos una fragancia que tiene notas de flor de azar. Que predominan bastante. Que me encanta. Es una fragancia muy como muy femenina y más delicada. Yo la veo más delicada. Tanto a esta como a la versión en rose las veo más delicadas que la vida es bella tradicional. A mí me gustan mucho más. Y bueno, esta sería la fragancia que utilizaría. No sé si ustedes están tomando un cafecito o algo. Espero que me estén acompañando. Si no estoy yo sola acá tomándome el café. Bueno, la siguiente. La siguiente, la número 4. Dice perfume para acampar o ir de picnic. A ver. El picnic es algo que, si bien no soy de hacer, no me desagrada acampar. Acá coincido totalmente con Catherine del canal Sori Blanc y con Sherry de Sherry Style. No es algo que yo disfrute. El ir a acampar, el ir a estar en una tienda. Me molesta como, me gusta la naturaleza pero me molestan los mosquitos, me molestan las hormigas, los bichos. Necesito tener un baño cerca. Para mí una idea de irme de vacaciones o ir en un viaje de placer es algo que realmente sea cómodo. Es algo que me guste. No soy de ese estilo de personas de hacer ese turismo, aventura, ir con la mochila y recorrer el mundo. No. A mí me gusta ir a un hotel, me gusta tener mi habitación, con mi baño, mi privacidad. Me gusta tener esa comodidad. Pero bueno, sí les podría decir que un perfume que utilizaría es este que es L'O de Issei. Este es un, es una fragancia floral acuática del año 1992. Y es una fragancia, mmm, fresca. Esto es bien verano. Primavera, verano. O sea, época de calor. No molesta, no es intrusiva, queda muy natural, no es difícil de llevar, no es complicada. Así como hay fragancias que a veces son pesadas o nos generan dolor de cabeza. Esta es una fragancia que te la pones, a mí me ha pasado de usarla con dolor de cabeza y que se me vaya el dolor de cabeza. Cuando es ese dolor de cabeza relacionado con el calor, mmm, es riquísima. Es bien acuática, bien suave, pero se siente. Así que es una fragancia que me encanta y que para estar en contacto con la naturaleza sería de la que usaría. Bueno, número 5. ¿Qué perfume usarías para ir a dormir? Bueno, uno muy típico para ir a dormir es, sobre todo en esta época de otoño, no, o invierno, sería Mont Guerlain de Guerlain. Esta es una fragancia oriental amaderada que fue lanzada en el año 2017. Y acá tenemos varias notas, pero dos de las que destacan más son la lavanda y la vainilla. Esta es una fragancia que yo recuerdo que no fue un amor a primera vista o un amor a primer olfato, pero sí después me conquistó. Es rica, pero ya les digo, tiene una vainilla que se siente todo el tiempo. La vainilla sale desde el principio, al menos en mi caso, la siento todo el tiempo. Y como a mí mucho no me fascina la vainilla, no siempre, y a veces me da dolor de cabeza, es una fragancia que tengo reservada más para otoño-invierno. Pero en otoño-invierno sí me gusta, me gusta. Y realmente esa lavanda le da un toque relajante. Aparte es una fragancia como muy delicada, no sé, me encanta, me encanta. Y para ir a dormir sentís que te abriga la vainilla y que además la lavanda te induce al sueño y al relax. Así que es una fragancia que me parece que está muy bien para la hora de ir a dormir. Después otra fragancia que si en vez de ser otoño fuera verano o primavera quizás utilizaría algo más fresquito, pero para otoño-invierno utilizaría esa para ir a dormir. Bueno, como número 6. ¿Qué perfume usarías para viajar en flota, avión o bus o lo que sea? Bueno, para viajar y estar en contacto con otras personas, utilizaría algo que no sea demasiado intrusivo, ni demasiado molesto, ni demasiado escandaloso, ni muy potente. Utilizaría algo como este Chance Eau Tendre Eau de Parfum. Esta es una fragancia floral frutal del año 2019. Tuve esta también que tiene reseña en el canal y se las dejo abajo. Y tuve la versión Eau de Toilette y básicamente es lo mismo con la diferencia que esta me dura un poco más. Es muy inofensiva, es floral, frutal. Creo que tiene almiscle también de fondo. Es muy inofensiva, es una fragancia rica, le gusta a muchísimas personas y realmente es una muy rica fragancia. Si no conoces esta fragancia, que lo veo bastante raro, no te dejes llevar por la imagen de Chanel. Esto no tiene nada que ver con las fragancias más vintage de la casa Chanel, sino que es muy fresca, precisamente es muy moderna y hasta podría usarla una jovencita, hasta una adolescente podría usar esta fragancia porque es muy inofensiva, muy rica, muy fresca. Así que esa sería la que usaría para viajar. Y así no atosigo a nadie y no molesto a nadie. Como número 7, ¿qué perfume usarías en tu cumpleaños? Bueno, mi cumpleaños es el día 8 de febrero y en Buenos Aires, que es donde yo vivo, estamos en verano. Así que creo que una fragancia que utilizaría sería esta, que es Angel o Crocier. Esta es una oriental vainilla del 2019. Y es... Esto es mango. Esto es mango en una botella. Es mango con un toque muy leve de pomelo y tiene pachulí por ahí en el fondo, pero básicamente es mango. A ver... Pongo un poquito. ¡Ay! Esta fragancia para mí grita primavera, verano. Esa fruta, ese mango es tan apetitoso. ¡Ay, qué rica! Es un mango exquisito. Me encanta esta fragancia. Lástima que sea una edición limitada. Esta es la edición 2019 de Angel o Crocier. Es una pena. Es una pena que sea una edición limitada porque para mí es una fragancia riquísima. Valdría la pena que se quedara en el lineal fijo de Mugler. Pero bueno, quién sabe. Ojalá, ojalá en algún momento esté disponible en forma permanente porque realmente... ¡Ay, vale la pena! Vale la pena. Es riquísima. Riquísima fragancia para primavera, verano. Esta Angel o Crocier 2019 de Mugler. Bueno, ocho. ¿Qué perfume regalarías a tu mamá? Bueno, yo a mi mamá, el perfume que le voy a regalar, por ejemplo, en su cumpleaños, que nos falta tanto, es el perfume que... Es un perfume que ella ama. Básicamente, yo cuando regalo, regalo lo que sé que a otra persona le va a gustar. Y le regalaría la Nuit Tresor de Lancôme. Yo lo tuve, lo compré. Ya lo conté en otros videos. Pero para mí era demasiado potente. Es un oriental vainilla. Y ya les digo que a veces la vainilla un poquito me molesta. Pero no dejo de reconocer que es una fragancia muy rica. Lo que pasa es que a mí me parecía muy pesada para mi gusto. Y a ella le encanta esa fragancia. Así que ya se la terminó. Y bueno, para su cumpleaños, obviamente, le voy a regalar otro. Porque le encanta, la disfruta, se la elogian cuando se la pone. Le preguntan qué fragancia lleva. Así que le voy a regalar esa porque ya sé que le encanta. Bueno, la 9. Si tuvieras que llevar un solo perfume a tus vacaciones, ¿cuál llevarías? Bueno, un perfume que me encanta. Esta que también descubrí el año pasado, o sea, descubrí en 2019. Si bien es un perfume en 2014, yo antes como que no le daba importancia a esta fragancia. Porque por el packaging me parecía puro packaging. Y que seguramente no era buena. No sé, tenía ese prejuicio. Es esta belleza. Que yo como me la compré por primera vez, la compré en chiquita. Pero cuando se termine la voy a comprar en grande. Esta es Eros Purfam. Es un almiscle floral amaderado, como les dije, del 2014. Esta es una fragancia riquísima. Tiene una parte amaderada. Tiene un fondo amaderado. Pero muy delicado. Muy delicado. Que realza la fragancia. Es una fragancia suave. No es súper intensa. Pero es deliciosa, femenina. Queda riquísima. A mí me encanta. Realmente me encanta esta fragancia. También tiene reseña en el canal. También les dejo el link. Como pregunta número 10 dice, ¿qué perfume usarías en época navideña? Volvemos otra vez al verano. Acá estamos en verano, en época navideña. Y un perfume que utilizaría sería Olimpia o de Parfum. ¿Por qué? Porque si bien este es un perfume que tiene vainilla. También tiene una nota de sal. Que le da un toque como a playa. Que me encanta. Este es el nuevo. Este es un perfume que es de la familia oriental floral. Que se lanzó en 2015. Que ya está reformulado. Se dan cuenta por este packaging. Esta es la versión reformulada. Les voy a dejar en algún lado de la pantalla la versión original. Para que vean que en el frasco se pueden dar cuenta cuál es la versión reformulada y cuál es la original. Básicamente es el mismo aroma. Yo no le siento grandes variaciones. Pero en el rendimiento esta sí que bajó un poco. Pero aún así sigue siendo rica. Me sigue gustando. Y ya les digo, me gusta mucho esa dualidad. Que tiene esta fragancia de la vainilla con la sal. Ese toque como a playa. Me encanta, me encanta. Y es un perfume que creo que se puede usar todo el año. Porque esa notita de sal corta con el dulzor de la vainilla. Así que no es empalagosa. No me cae mal. No me da dolor de cabeza. Me gusta mucho. Y eso sí, no lo usaría en verano durante el día. Pero para una noche. Y más para, por ejemplo, la navidad. Que suele hacer calor. Pero la noche todavía refresca un poquitito. Lo usaría sin ningún problema. O limpia o de parfum de Paco Rabanne. Me encanta. Once. ¿Qué perfume te pone feliz? Bueno, un perfume que a mí me pone feliz. Que me transmite cosas muy buenas. Que me encanta. Que me elogia. En uno de mis top, top, top perfumes es Insolence. O de Toilette de Guerlain. Lo he mostrado varias veces. Pero bueno, para ser honesta con lo que preguntan. Lo tengo que incluir. Es un floral frutal del 2006. Amo esta fragancia. Me pone feliz. Me genera como buena onda. Es una fragancia como que te levanta el ánimo. A mí me encanta. Me encanta esta fragancia. Como número 12 dice. ¿Qué perfume usarías en tu boda? Voy a ser totalmente honesta. Bueno, yo soy soltera. No me he casado. Creo que una boda es una ocasión muy especial. Y siendo una persona como soy yo. Que amo tanto los perfumes. Y que tengo tantos perfumes. Y que me encantan tanto los perfumes. Estoy segura. Segura. Que me compraría uno especial para utilizar el día de mi boda. No significa que lo utilizaría solo el día de mi boda. Pero sí me gustaría comprar un perfume que simbolice ese día. Y después cada vez que lo use recordar ese momento. Digamos que los olores nos transmiten muchas sensaciones. Recuerdos, memorias. Nos transportan en el tiempo. Y me gustaría utilizar un perfume especial para el día de mi boda. Y que cada vez que después lo vuelva a usar. Me recuerde ese momento. Así que no usaría. Voy a ser totalmente honesta. Les podría decir usaría este. Pero para ser totalmente honesta. No usaría ninguno que tengo en mi colección. Es más. Trataría de comprarme algo especial. Tengo algunos en mente. Pero todo depende. Usaría algo especial. Algo especial. Me daría un gusto con algún perfume que quizás vengo posponiendo. Y no me decido a comprar. Pero no usaría uno que ya tengo. Creo que no. Creo que usaría uno nuevo. Bueno, la pregunta número 13 dice. Perfume que te hace sentir hermosa. Un perfume que me hace sentir hermosa. No es el único. Porque siempre que nos ponemos un perfume rico, elegante. Que nos gusta. Yo creo que nos aumenta la autoestima. Nos hace sentir mejor. Así que creo que eso pasa con cada perfume que nos gusta. Que nos encanta. Y bueno. Pero este es uno de ellos. Lantardite de Givenchy. Esta es una fragancia. Miren cómo va. Acá tenemos nardos. Es un floral blanco. Tiene mucho nardo. Es tan rico. Este perfume me deja sin palabras. Lo disfruto en mí y los disfruto en otras personas. Tengo una compañera de trabajo. Bueno, ahora estamos en cuarentena. Pero cuando estamos en la oficina. Ella lo usa todos los días. Y cada vez que me la encuentro. Ay. Se le siente el perfume. Es tan rico. O sea, como lo percibo en mí o como lo percibo en otras pieles. Es tan rico este perfume que me encanta. Me encanta. Me hace sentir hermosa. Creo que es un perfume elegante. O sea, que proyecta. Se siente muy bien. Muy bien se siente esta fragancia. Así que creo que sería este. Lanterdite Eau de Parfum. Eau de Parfum. El Eau de Toilette lo he olido. Huele similar. Pero para mí no se compara con este. Para mí este tiene una potencia. Salvo que te moleste la potencia de esta fragancia. Y que quieras algo más leve. Si yo te tengo que recomendar. Te recomiendo el Eau de Parfum. Precisamente porque es más intenso. Más llamativo. Marca más presencia. Proyecta más. Me gusta mucho más el Eau de Parfum. Así que sería este. Bueno, la siguiente. La 14. Perfume que usarías para una primera cita. Bueno. Casi siempre cuando preguntan esto en algún tag. Digo Flower Bomb. O digo Lady Million. ¿Por qué? Porque hablo de perfumes que no sean tan intrusivos. Porque estamos... Hay que ir de a poco, ¿no? Entrar en confianza. Y yo utilizaría algo que no fuera tan potente. Que llamara tanto la atención. Entonces, un perfume que me parece muy rico también. Y que es una buena opción para una primera cita. Es Amethyst de Lalique. Esta es una fragancia... Es muy rica. Ya no tengo lugar donde ponerme perfume. Es muy rica. Tiene frambuesa. Tiene rosa. Se parece... Si quieren saber a qué se parece o qué estilo es de perfume. Se parece al Treasure Midnight Rose de Lancôme. Va por ese lado. Con esa dupla de rosa, de frambuesa. Otras notas también. Pero tiene entre sus notas rosa y frambuesa. Es un perfume muy rico. Femenino. Sí. Me gusta. Me gusta esta fragancia. De Lalique Amethyst. Así que es una fragancia que utilizaría para una primera cita. Es muy rica. Realmente muy femenina. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Bueno. La número 15. Perfume para ir al gym. Bueno. Yo no soy muy deportista. Nunca lo he sido. Lo conté en el tag de 50 cosas sobre mí. Era la última que elegían a la clase de gimnasia para hacer equipo de lo que fuera. Siempre fui mala con los deportes. Sé que en algún momento voy a tener que ir al gimnasio porque después la gravedad hace su efecto y todo se cae. Pero bueno. También es sano. Sé que es sano ejercitarse, hacer ejercicio. No me encanta. No me super entusiasma la idea. Pero en algún momento sé que lo voy a hacer. Pero no ahora. Pero bueno. Algo que utilizaría sería algo estilo la Colonia 4711, versión original. Es la típica Colonia. Esto tiene olor a qué? A Colonia. Sí. Es cítrica, aromática. Tiene una historia impresionante. Esto es súper antiguo. Y creo que la idea de ir al gimnasio es utilizar algo de este estilo. Fresco, ligero, que no atosigue. Algo que no importa si no dura mucho porque en un gimnasio a lo sumo vas a estar dos horas y te vas a duchar y ya está. Así que yo utilizaría tanto para el gimnasio como en el caso de que me bañaran el gimnasio. Esto también para salir, para tener esa sensación de frescura después del baño. Utilizaría esto. Utilizaría algo de este estilo. Tipo Colonia. Frutal, floral, algo leve. Que no atosigue. Que no sea demasiado potente. Una de estas, como esta Colonia, sería la opción para usar. La número 16. Perfume que te describe. Bueno, para mí un perfume que me describe. Ya lo mostré. Perfume que me describe, que me encanta, que hace química con mi piel, que me elogian. Creo que sería Insolence o de Toilette. Tiene una dupla de, como una parte como juguetona, pero también es un perfume con mucha presencia. O sea, tiene un leve toque a veces que algunos pueden considerar hasta infantil, pero también es súper femenino. Súper elegante, pero a su vez juguetón. O sea, tiene... Me encanta, me encanta, me encanta. Es un perfume que llama mucho la atención. No te va... Para mí es un perfume que no te va a dejar indiferente. O te va a encantar o no te va a gustar, pero no te va a dejar indiferente. Y yo creo que eso pasa mucho conmigo. O me quieren o no me quieren. O sea, como que no hay mucho término medio conmigo. Y creo que este perfume me representa así, ¿no? Me encanta. Tiene una proyección impresionante. Tiene una duración impresionante. Y el aroma también es impresionante. Es riquísimo. Como número 17 dice... Perfume que enloquece a tu pareja. Bueno, no tengo pareja, pero un perfume que les gusta mucho a los hombres y que me han elogiado mucho. Los Caballeros es Flower Bomb Nectar. Esto es una fragancia de la firma Victor & Rolf. Es un oriental floral del año 2018. Dulce. Esto tiene vainilla. Tiene una nota de pólvora. Ay, es súper dulce. Súper rico. Ay, qué rica que es. Ay, esta fragancia es tan rica. Eso sí, está carita. Pero es una de mis preferidas de Victor & Rolf. Tengo tres. Y estas estarían el número uno de las Victor & Rolf que tengo. Me encanta esta fragancia. Y es súper elogiada. Llama la atención. Es potente. Se siente. Marca presencia. Proyecta muy bien esta fragancia y dura excelente. Así que, súper recomendada. Flower Bomb Nectar de la firma Victor & Rolf. Como número 18. Perfume con más cumplidos. Voy a repetir un poco, pero bueno. Sería insolanzo de toilette. Como número 19. Dice perfume para ir a la iglesia. Bueno, yo sí voy a la iglesia. Soy católica. Así que voy a la misa. No en este momento por la cuarentena. Pero fuera de la cuarentena sí voy. Y un perfume. No suelo tener un perfume específico para ir a misa. Uno específico para esto, para ello. Para lo otro. Para trabajar. Pero uno que puede ser del estilo. Para ir a un lugar así. Elisab o de Parfum. Este es el Elisab Le Parfum. Es un floral del 2011. Ay, es muy rica. Es muy elegante. Esta es la segunda vez que la tengo. Es mi segunda botella. Es una fragancia que ya tuve antes. Y que recompré. Es una fragancia. Creo que les voy a hacer reseña dentro de poco de esta fragancia. Porque vale la pena que la conozcan. Creo, si mal no recuerdo, que tiene flor del naranjo africano. Como una de las notas que destaca. Ay, es muy rica. Es muy rica. Es fácil de llevar. No molesta. No hostiga. O sea, se puede usar, aparte, lo que me gusta de estas fragancias es que se puede usar seguido y no cansa. Hay otras fragancias que si te las pones muy seguido te cansan. Por más que te gusten. Porque son muy pesadas. O son muy intensas. O son muy llamativas. Esta es una fragancia versátil. Se le puede dar mucho uso para muchas cosas. Para la iglesia. Para la oficina. Para una cita con el médico. Es muy, muy buena fragancia. Muy versátil. Y le pueden sacar mucho provecho. Así que es una fragancia que recomiendo. Elisable Parfum. Riquísima, riquísima, riquísima. Y la número 20. Perfume para el trabajo. Bueno, como un perfume para el trabajo. Vamos a considerar también trabajo en una oficina. Donde hay mucha gente. Donde no queremos agobiar a nadie. Bueno, un perfume que sería para el trabajo. Sería Gabriel Essence de Chanel. Es un perfume que yo utilizaría. Este es un Eau de Parfum. Almiscle Floral Amaderado del año 2019. Y es una fragancia rica. Pero suave. No invade. No molesta. Es elegante. Tiene la elegancia de Chanel. Pero no es el estilo vintage de Chanel. Sino que esto es algo más moderno. Es una versión de Chanel reinterpretada. Y contemporánea. Es muy rica fragancia. Espero que les haya gustado. Espero que me hayan acompañado hasta el final. Y que les haya gustado. Yo acá ahora me voy a terminar. Tranquila. Mi cafecito. Y bueno. Eso fue todo por hoy. Les mando un beso enorme. 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 Y quiero aprovechar. Antes de irme. Casi me olvido. Casi me olvido. Voy a nominar a una compañera. La de acá de YouTube. Voy a nominar a Ángela. Del canal Ángela de Bord. Ángela. Te invito a hacer este tag. Por supuesto que no es obligación. Pero bueno. Me encantaría ver. Tus opciones. De perfumes. Para este tag. Y bueno. Desde acá. Yo les mando un beso a todos. Enorme. 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 Cuídense. Cuídense mucho. Y nos vemos dentro de muy poquito. En el canal. Chau chau. Chau. Chau.